Música Hola y bienvenidos fans de Leviator y estamos aquí en Bioshock, episodio 4 En el episodio anterior se me ordenó que fuera a buscar la cámara y hiciera fotos a los splizers para poder entrar en la fontaine Y vamos allá, nos dieron también el lanzacohetes y vamos allá He subido un poco el brillo para que se vea mejor Espera, 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 espera Todo muerto He subido un poco el brillo porque luego el fraps, este te lo tengo que grabar con fraps y luego el fraps lo oscurece mucho, demasiado Vale, 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 vale Eh, rata, es un pez Pensaba que era una rata No, un código Una biblia Es otro tío Que guay Es otro tío ahí en el estado, a ver qué dice El señor Ryan me ha pedido personalmente que te deje algo claro Tú nos entregas a fontaine y a toda su asquerosa red y acabarás bebiendo una pinta tras otra en el fighting McDonald's Sullivan Pero si prefieres ponerte terco como una mula, te trataremos como una mula Hazme una demostración, Patrick ¿Eh? ¿Cómo dices? ¿Has cambiado de opinión, Timmy? Timmy ¿Estás dispuesto a hablar ya? Adelante, Sullivan Véate a fondo Lo que Ryan y tú creáis poder hacerme Fontaine me lo puede hacer por duplicado No Interesante, interesante ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Puta madre, como lo que es Ah... ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que ir para empezar? Ah, a ver Vale Ah, vale, por atrás, por atrás Vale, 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 vale No, yo estoy, yo estoy ¿Por arriba? Queda Ni un robot Vale Vale, hay que ir por... Alguien quiere que otros le hagan su trabajo Recurren a su... Eres tu... No la... Mola lo que dice Ryan Ryan dice que... Que no... Que seas libre Que hagas lo que... Lo que quieras Que... Que nadie te puede obligar a hacer... El trabajo de otro ¿Sabes? Que en cierto modo Tiene razón, vaya No dejaré de perseguirte jamás Muy libre mercado Muy libre mercado Muy libre mercado Y tal No... Eres más que una niña Ahí va, me he pasado el... Uy, esto no estaba bien Llévame a mí Llévate mi cuerpo Lo que sé ¡Estás haciendo daño a mí! ¡Muere! ¿Ya? No, no Por ahí está Está por ahí No El señor Ryan me ha pedido personalmente que te deje algo claro Tú nos entregas... No me interesa No, que no No puedo saltarlo Y acabarás bebiendo una pinta tras otra En el Fighting McDonald's Pero... Si prefieres ponerte terco como una mula Te trataremos como a una mula Haz de una demostración, Patrick ¿Cómo dices? ¿Has cambiado de opinión, Timmy? ¿Timmy? ¿Estás dispuesto a hablar ya? ¡Adelante, Sullivan! Mina de proximidad Véate a fondo Lo que Ryan y tú creáis Poder hacerme Fontaine Me lo puede hacer por duplicado Ah, vale ¡Te tengo calado! ¡Muere! 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 ¡Levanta! ¡La L! ¡La L! ¡La L! ¡La L! ¡Ya ves! ¡Hay todo el mundo pegando a metir el señor escatolaniña! ¡Yii! ¡Dale una hostia en la cabeza! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ejo no te hagas! ¡Muere! 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 Vale, 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 ya está. Ya están puestas las minas de proximidad. Vale. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Uy, como la rata y significante! Vale, la perforante no, la antipersonal. No, no tenía antipersonal. A ver, explosivo, eléctrico... Ah, vale, vale. Vale, vale. O sea, tengo que acordarme de todos los tipos de munición que cojo porque no la gasto, uso los normales y no soy eficiente. ¡No, no, no, no! La arma, la arma, la arma. Conviene vigilar a ese tal Fontaine. Antes no era más que un peligro público, al que condenar y colgar. Pero siempre logra estar donde no están las pruebas. Él es el tipo de matón más peligroso. El tipo con visión. Ah, pero... O sea... O sea, sí, mucha libertad y lo que quieras, pero cuando alguien... Cuando alguien como Fontaine... Tiene una visión, o sea, ya es libre. La conjugación es similar a las que verías arriba. Según este artículo de una lista que acabo de ejerciarme, también puede analizar información genética y estructuras biológicas. Y un montón de palabrería rebuscada. Vale, 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 vale. Espera, espera, espera. Ya está. Ya ves, un golpe. Un golpe de la perforante. No sé qué. No sé qué. Me cago en... Ah, si se ha desactivado la arma. Ah, perfecto. Ah, pero aquí. ¿Qué dice? Escritorio. Me va mucho el arma, tío. Debería piratear. No, hay que electrocutarla primero. Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Tío, no me acuerdo. Vale, vale, vale. Vale. Vale, por aquí. 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 Faltan dos iguales. Hay un giro, hay un giro más. Ya está. Vale, es que me ayuda la torreta. Esto también se puede piratear. Vale, vale, vale. Es que luego viene bien tener... Hay torretas por ahí que te ayudan. Además, se parece mucho al pirateo de zanzos. Ahí está. Ahora... Esta. 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 Una hacia arriba. Otra hacia arriba. No, me falta... No. Vale, vale, vale. Y ahora un último giro. Vale, vale, ya está, ya está, ya está. No. ¿Quién ha dicho eso? ¡Asciéndelo! ¡Es meneña! ¡No es tuya! No, nada. Vale. Estoy volviendo, ¿no? Vale, sí, estoy volviendo. No. No. ¡Navo! Vale. Aquí no hay nada. Por aquí. Era C, ¿no? Vale, FI. FI. Hay Biblias. ¿Por qué hay Biblias? Hmm. Porque hay Biblias y se supone que no... Jesús me ama. Eso lo sé. Pues así lo dice la Biblia. Las pequeñas, para él, son débiles, pero él es fuerte. Ay Dios. Saca fotos de enemigos con la cama para investigarlos. Cada tipo de enemigo ofrece unas bonificaciones de investigación diferentes. Prueba a sacar una foto de Spitzers que hay otro lado de la ventana. ¡Ya, eh! Has conseguido la cámara. Ahora sácame unas fotitos de Spitzers, araña. No vuelvas por aquí hasta que no termines mi investigación. Vale, vale, vale. Pero guay. O sea, hay que sacar fotos del... De los enemigos. Y me ha dado debilidades, ¿no? Me ha dado su debilidad. Ahora le quita más daño y tal. Mola, 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 mola. Me mola el rollo. ¿Crees que no te pueda alcanzarte? ¿Crees que no te pueda alcanzarte? ¿Crees que no te pueda alcanzarte? Su luz brilla. ¿Crees que no te puedo engañarme? Me lo he cargado un golpe. La verdad, no sé cómo hacerle fotos a un Spitzers te aumenta el daño que le haces. ¡Pero, güey! ¡No! ¡Puto trasto! ¡Puta trasto! Quieren lo que tenemos. ¡Oh! ¡Ah, de la cámara de seguridad también! O sea, de todos los enemigos. Espera, 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 espera. Están por orden. Están bien. Ahí, ahí, ahí. ¿Tienes la pistola? ¡Bienvenido al partido de la munición! ¡Uf! Me quedo temblando de dinero. ¡Gracias, señor! Por si las cosas no... ¡No! ¿Tienes la cámara de investigación? Bien. Supongo que es hora de ponerse a trabajar para el viejo Pichi. Saca las fotos que quiere y larguémonos de este maldito lugar. ¡No! Por si las cosas no fueran ya suficientemente mal, parece que incluso nuestras conducciones de agua tienen un escape. ¡Sí! ¡Exacto! Está entrando agua de mar en el sistema de irrigación de Arcadia. ¡Espera! 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 ¡A ver! ¡Yes! ¡A ver! Creí haber dejado atrás a los parásitos de Moscú. Creí haber dejado a los altruistas y marxistas con sus granjas colectivas y sus planes kirchnerales. ¡Venga! ¡Venga! Mientras los necios alemanes se lanzaban sobre la espada de Hitler por el bien del Reich, los americanos bebían cada vez más del veneno bolchevique que Roosevelt y sus compinchos del New Deal les metían a la puerta. Así que, me pregunté en qué país habría lugar para hombres como yo. Hombres que se negaban a aceptar sin más a los parásitos y a los escépticos. Hombres que consideraban sagrado el trabajo e inviolables los derechos de propiedad. Y así, un día se me ocurrió la feliz idea, amigos míos. ¡Ay, tío! La idea es... No acepta ningún gobierno y se hace su propia ciudad. ¡Ayúdame a ponerlos a salvo y estaré para siempre en veuda contigo! O sea, no le gusta ningún... ¡Está bien de buena herencia! ¡Ah, yo no me electrocuto! Yo creo que estoy yendo por el buen camino. Algo me lo hice. Vale, vale, vale. He cogido películas. ¿Y cuántas fotos tiene una película? ¡Una foto! ¿Una foto es una película? ¿En serio? ¡Ya ves! Es la munición más en casa. De un golpe. Sí, porque me puse la mejora, ¿no? Estamos estrechando el cerco en torno a la red. Me daría palmaditas en la espalda, pero hay que reconocerlo. No es que sean precisamente sanguinarios forajidos. Raptur está llena de poetas, artistas, tenistas... No, de matones a sueldo. ¿En serio? Pero su cabecilla... ¿Sigo el superbarista del agua? Parece que sabe llevar muy bien un chanchullo así. Se mantiene limpio. Pero no tanto como para que la gente adecuada no sepa que no conviene jugar con él. ¿Ese detallito? ¡Ese detalle de pureza! Dayan, querida, lo siento, pero esta noche volveré a llegar tarde. Rosenberg exige que hablemos del asunto de Fonte. No al patriarcado. Yo intento construir un mercado financiero como es debido. Y ese idiota sigue hablando de que si Adam esto y modificación genética a lo otro. Pasaré otra hora fingiendo prestar atención al pobre tipo. ¿Y llegaré a casa en cuanto pueda? ¿André? ¿Cinco dólares? ¿En serio? Bueno, vale, vale. ¿Qué es? ¿Cinco dólares el baño? ¿Y tú las introduces ahí con dos cojonazos? Claro que sí, ¿eh? A ver, vale, escalera por aquí. Estamos yendo bien, que es lo que me sorprende... Ahí está. ¿Estamos yendo bien? ¿Qué es lo que me sorprende? Nos hemos alejado de ti. ¡Eres el premio por tus pecados, maldito ser! A ver, película. ¿Señor Coswell? Nuevo tónico gorrón. Usar el plásmico gorrón es como contar con un sexto sentido. Verás cosas que de otro modo pasabas por alto y escuchabas cosas... Un experto médico que hacía esto, tío. Volver a buscar para otro morfín. No me interesa... Está bien, pero prefiero tener lo que tengo ahora. ¿No? Señor Ryan, yo creo en Rapture. Pero eso no significa que siempre ganemos. ¿Eh? Fontaine Futuristics es lo más gordo que hay en Rapture ahora mismo. Así que hablaré claramente. Cuando arrestemos a ese sinvergüenza de Fontaine por ladrón y contrabandista, debemos dejar bien claro que no tocaremos sus negocios. Estamos en el consejo porque estos pobres desgraciados confían en nosotros, no porque Dios haya reservado sitio. ¿Y por qué está esto aquí? ¿Es este tío? ¿Es este tío? Atlas, Ryan, Fontaine, son todos iguales. Todos me tienen bajo su puño. Mira, eh, atento a lo que ha dicho. Atlas, Ryan, Fontaine, todos son iguales. No seas estúpido. Todos me tienen bajo su puño. Realmente es tan... ¿Quién tiene el gobierno de la ciudad cuando no lo entiendes? Nadie tiene el gobierno. ¿No es? Por lo que veo, nadie tiene... No me queda munición. No me queda 5 películas. ¿Qué le has hecho? Me la he cargado. Deja este lugar. No. ¿Tienes miedo de mí, mon? No. Dice escupe plomo. Tendría que sacar más fotos, tío. A ver. Vale. Es suficiente. Oh. Esa es buena, esa es buena. 91 dólares. Vamos a intentar. No, 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 no. Nada, 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 nada. Fuera, 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 fuera. Bueno, no, no, no. Está complicado, eh. Abajo. Miramos dónde está el final. Vale, vale, vale. No, no. No, 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 no. No, no, no. Así, 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 así. Así. Ya está, ya está. Oh. Oh. Botiquín. ¿Qué botiquín es ese? ¿Vale? Vámonos. Vale, 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 vale. Eso es. ¡Socorro, por favor! ¡Pero viento! Eso está mucho mejor. ¡Hombre, ya! Vale, vale. Tengo que hacer otra foto de otro spicer araña. ¿No? ¿No? Toma, música, tío. Vale. Vamos a ir ahí a ese lado que nos pusimos. Deja de perder el tiempo y pelea, cabrón. ¿No me quedan películas? Recordatorio de Raptor. Querer un objeto de la superfluencia. Película. Sonable, pero... Comprarlo o meterlo de contrabando en Raptor no lo es. Quedaos en vuestro lugar. Evitaos problemas. Vamos a traerlo como te lo dicen ahí. Vale, vale. Por aquí no he venido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así habla el señor nuestro Dios! Vale, 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 vale. Uno está guapo, tío. La ciudad ahí y todo. A ver qué dice ahora. La pena de muerte en Raptor. Se ha armado un buen revuelo en el consejo. Hay disturbios en las calles, según dicen. Es un tema muy espinocho. Pero es hora de mostrar liderazgo. Hay que emprender acciones contra los contrabandistas. Cualquier contacto con la superficie expone a Raptor a los mismos parásitos de los que huimos. Unos pocos cuellos estirados son un pequeño precio a pagar por nuestros ideales. ¿Por qué me avanzó? Escóndete en la oscuridad. ¡Te va mucho! ¡Coño, qué susto me ha dado! Vale. Parece que con esto debería avanzar. Volve a pescar los contén cuando estés listo. ¿Quieres? Vale. Espera un momento. Que he visto. Ahí estamos. Vale. Que vuelva, ha dicho. ¿Dónde? Aquí. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, ya está. Ya lo tengo. El fotógrafo. Dios. Están muy locos. Todos nos movemos en la gran cadena. Y la gran cadena nos mueve. La gran cadena. Mi mujer, Moira. Es peor que un dolor de muelas. Ah, bien. Y lo es todo para mí. No puedo evitar pensar que Dios me está castigando por traerla a ella y a Patrick a este lugar. Creí que aquí tendríamos una vida mejor. ¿Cómo habré podido ser tan estúpido? Vale, no te dan luz los... ¡Uuuh, un Big Daddy! Ya pues... Espera, 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 espera. ¡Aún respira! ¡Deja de buscar! ¡Ya no está! Espera, espera, espera. Eléctrico, eléctrico. ¿Y la id, sister? ¿Y la... dónde está? ¡Qué rida más! No sabemos qué te ha pasado. Los hombres de Ryan vinieron a por ti. Dijeron que eras necesaria para salvar Rapture. ¿Quién necesita un niño para salvar una ciudad? Robo a todas esas niñitas que salen de esos conductos. Y me pregunto si algún día saldrás de uno de esos conductos y encontrarás esta nota. Te buscamos, así que si encuentras esto, ven a nosotros en el Fighting McDonough. Puede ser... Habitación 7. El código de nuestra puerta es 7533. Te llamamos de menos, querida hijita. 7533. Lo voy a apuntar. Espera, que tengo aquí un folio. Tengo un folio. 7533. ¡Ah, genial! Vale, vale, vale. Eso es... Vale, vale, guay, 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 guay. Pues puede ser que no la haya llamado. Que tenía que esperar a que el tío se la llamara. La suerte está echada. Fuimos a por Timmy H poco después de medianoche. O Ryan acaba con Fontaine, o Fontaine acaba con Ryan. Entrevistaremos al pobre Timmy bajo pescados Fontaine. Si quieres un poco de diversión. El código es 5380. 5380. ¡Dios! ¡Qué guay! Pero ¿dónde están estas...? ¿Dónde están a estos sitios? De aquí lo he investigado todo. Vale, entonces no me puedo haber dejado nada. Perfecto, perfecto, pues. Hay que seguir el objetivo. Y tenemos dos códigos. Vale, espera. No estamos yendo por el lado correcto. Es atrás. Hostia, pues si no llego a venir por aquí esto no me entero, ¿eh? Dios, cómo mola el juego, tío. Cuando me vuelvo a pasar sin grabar... Lo haré todo. Tengo que hacerlo todo al cien por cien. Pero yo creo que no estás muy... Tiene mis ojos. ¿No lo ves? ¿Dices? ¿Qué dices? ¿Dices? ¿Qué dices? ¿Chotan? ¿Por qué te llevas a mi pequeña? Recordatorio de Rancourt. ¡Ja! Todos tenemos facturas que pagar. Dílate. La acción de... ¿Se ve la foto? Es que nunca la he visto. Vale, 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 vale. Se ve la foto. ¡Ah! Debe como de bien la... La foto extra de Adam es perdonable. Pero en fingir el toque de queda no lo es. Quedaos en vuestro lugar. Evitaos... ¡Ah! ¡Ah! ¿Me estás atrapado? Terminal de salud. Vale, a curarnos. Va. Ah... Ah... Por aquí No, no, espera, espera, espera Si tenemos la flechita arriba Ahora, ahora, ahora Vale, 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 ya está Tenemos la flechita arriba Ni estaba pensando en ello Eh Golpear furtivo Cuando te enfrentas a alguien más fuerte De que tu me ha ido hasta la ventaja posible Guardos furtivo para echar Sidencia tus pasos Y aumenta el daño de ataque fuerte Desprevenido Mi juventud Mi rosa Quiero recuperarla Vamos a ver lo que hacen todos los que tengo A ver, con expert, a ver Más Te cura más y Y Te da vida Vale, vamos a poner este Y lo vamos a poner aquí Bueno, las ranuras no puedo comprarlas ¡Quiero recuperarla! No puedo terminar Aquí no tengo más, ¿no? Vale Y aquí Tengo El rompe... A ver... Para desprevenidos Esto te reduce todo el daño físico Y esto un daño de la llave inglesa Me... Me ha que hacer esto Porque la llave inglesa la uso Vuelve... Vuelve... Por favor Espera, que tengo una especie de araña Espera Vale, 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 vale Al suelo Al suelo Al suelo Ya ves... Ahí ella andando ahí Pues ya se río ¿Acaso no podemos estar juntos? No 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 Vuelve... Por favor No Ya ves... Como aguanta esta mujer ¿Por qué aguanta tanto? ¿Acaso no podemos estar juntos? ¿Por qué aguanta tanto? ¡Hombre, ya! Ya ves... Sí, caen fácilmente una vez, los tienes bien investigados. Pasa y enséñanos esas fotitos. Esas fotitos... Todo el miedo el hombre este. Fotitos. No he rescatado ni he echado todas las listas de sisters. Uhhh, no tengo todas las listas de sisters. Y por eso me dice que... vale, vale, vale. Eh, pues voy a dejar de grabar y voy a buscarla. Sí, sí, voy a dejar de grabar. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Vale, vale, vale. Ahí está el Big Daddy. Parece ser que... o sea, no tiene Little Sister. Pero que a lo mejor... O sea, que a lo mejor la coge. Anda, mi WhatsApp. A lo mejor va a cogerla. Míralo. No, que no me vea, que no me vea. Eléctrico, eléctrico, eléctrico. Oh, mírala. Ja, 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 ja. Algunos Big Daddy no la tienen. No la tienen. Venga, loco. Hostia, ¿puedo investigarle? Oh. La Little Sister y la... Y la... Espera, espera, espera. Las dos misiles. Vale, era de fragmentación. ¡No, no! ¡Señor Fé! ¡Van aquí! ¡Señor! ¡No! 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 Lo hace así con la cabeza. ¡300 de Adam! Va muy bien, la verdad. Gracias. ¡Gracias! Vale, vámonos Voy a volver ahí Vale, pues ya tengo a la Ya he matado al Big Daddy Vamos a continuar por aquí Pero antes es que estoy flipando Porque de vuelta O sea, de vuelta Aquí Me he encontrado otros dos Dos casetes de esos De que te dicen cosas Y es que, tío, este juego es inmenso O sea, no lo he completado Al cien por cien, mira que he pasado dos veces No, en fin, va a ser No, ya mezcló las manos La rata de embarcadero ha conseguido Evitar que se la coman ¿Tienes algo para mí y para mi equipo? ¿O solamente buscas que te critiquen? Le pego un tiro en la cara Espera aquí un rato Tengo que preparar café Y quizá sacar la vajilla buena Y eso Meten la escopeta por ahí y le sento a la garganta Un consejo antes de que vayas a las pesquerías Diría que al viejo Pichi le falta algún que otro tornillo Ándate con mucho ojo Tranqui, bro Si se acerca le reviento Nadie entra armado en mi territorio Deja tus armas en el togo neumático Y te dejaré pasar Me obligaba a guardarla Si ese es su precio vas a tener que pagar No puede arrebatarte tus plasminos, ¿verdad? No, no No, tónico, pirata concentrado Todos los productos de pre-fega ¿Qué hace? Dos baldosas de sobrecarga menos cuando piratees No sé qué son Vale, cogemos el EV Vale Por cierto, me he comprado uno nuevo Que es este Que cuando te golpean Emites una descarga eléctrica No Ahora ¿Es una piratadora? Es una piratadora Muy bien ¿Está el tío este? Vale, brea Ahí brea Habrá que pegar Habrá que matarle a un solo con Vaya, vaya Apuesta que cuando tu jefe se escapulló del infierno Le dijo al diablo que volvería enseguida Y el diablo respondió Claro, señor Fontaine Le guardaré el sitio Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto Y aquí estás Haciendo su trabajo sucio ¿Qué dices? Supongo que eso hace de Ryan un inútil Y de ti Pero si Fontaine Fontaine Yo no sé quién es Dios, no veo una mierda Hablas Era nuestro ¡Nuestro! ¿Qué dices? Te tengo cazado Ah, es este el tío, este Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ah, vale, vale, vale Así ¿Qué pasa para mí, guapo? Vale, hay que matarlo O sea, pues Que vaya a la brea Hasta mi territorio Ay, sí, tu voluntad Espera, espera, espera Tírate a moz 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 Vale, hacia arriba 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 ¿Giramos? ¿Cómo giramos? Ahí, giramos Al lado Y al lado Listo Perfecto Que me ayude a mí Que me ayude a mí Vale, hay que ir a la brea, eh ¿No? Aquí, aquí, aquí Vale, ven No saldrás de mi territorio Vale, ven, ven, ven Ven, ven, ven Tírate aquí, tírate Ven aquí Ven, tírate un poquito más Y sabrás que soy el señor Ven No, no, no Esa es la caja Vale, vale Toma un ¿Qué es este? No, no es este Difícil Ven, ven No te salve Es un tío normal, ¿no? No, así que sé He venido a juzgar Cumplo todos tus mandamientos Cumplo todos tus mandamientos Maldito seas en la ciudad Venga, hombre Venga, hombre No le des la espalda Ahora Ahora Venga, hombre A cascarla Los amigos que usaban la plataforma De sus marinos Serán contrabandistas y ladrones Es probable que la entrada Este oculta Para despistar mejor a la pasma ¿Dónde? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Ven aquí Me reviento la boca Vale, cogías una pistola Aquí Ah, pero igual ¿Y mis armas? Me las devolverán, ¿no? Ah, vale Ahí están Me las coge todas ahí Claro que sí No es más que una niña Son todos iguales Todos me tienen bajos ¿Qué se te llevará? Señor Bagwell ¿Qué ha sido eso? ¿Qué era por ahí? ¡No! Vale, vale Ah, ha pegado Esto no ha acabado Fontaine nos aprieta cada vez más las tuercas Nos está exprimiendo Y nos saca 80 puntos De nuestra tajada Bajo amenaza De entregarnos a Ryan ¿Cómo no le sigamos la bola? Hijo de puta Viene Samigé Y me dice que está pensando Ir a la pasma Y al día siguiente Samigé aparece en un saco En el estanque de sal No tenemos elección Si nos quedamos con Fontaine Acabaremos en la horca Si ponemos pies en polvorosa Acabaremos como Samigé Tiene que haber otro modo No sabía nunca quién seguir realmente Porque estaban Ryan contra Fontaine Empezaron un guerra fría Uno controlaba el comercio Otro en el control No puedes abandonar Fontaine te encontrará ¡Ey! Que se joda a Fontaine Tú no jodes a Fontaine Fontaine te jode a ti Es por aquí Es por aquí, ¿vale? O sea, sí Venga, hombre Vale, pues Vale Pues lo vamos a dejar ya mismo O sea, aquí Lo dejamos ya Aquí Así que nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! Espera un momento Vamos a ver qué pasa Cuando va A ver si va a empezar un vídeo Yo voy a ponerlo Vale ¡Adiós!